... Patricia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por venir a, como todos los años, a San Expedito. Que hoy cumplemos el deseo de Queca, que ya partió ella, pero la ilusión de ella era que comprarse un... poner un San Expedito nuevo. Y bueno, la familia lo cumplió, desde Roma Lichi lo pidió y se lo trajeron. Así que hoy es una gran fiesta para nosotros acá los creyentes. Y la gente del barrio y del pueblo. Bueno, esperamos que venga gente y que sea un gran festejo. Que allá de a poquito está viniendo gente y dentro de un ratito ya va a empezar la misa. Y bueno, todos contentos. Patricia, creo que esta imagen de resina hecha en Italia, la orden de Diángelo, es una imagen, como dijiste vos, que soñaba Queca. Y creo que, bueno, la familia, Lisandro, Mingo, hicieron posible eso. Sí, sí, así se cumplió y están tan emocionados ellos que no quieren ni hablar porque se emocionan mucho y se les caen las lágrimas. Así que bueno, muy agradecido también al municipio, que los limpiaron toda la plaza, que colaboraron contra los Lasilla, los acompañaron a toda la mañana. La mañana ya está llegando acá el inspector y bueno, vino el otro inspector muy, muy contenta y muy agradecida con la municipalidad. Bueno, y también se viene una misa, va a venir el padre. Sí, sí, dentro de unos minutos va a estar el padre Sergio, dando la misa para todos los fieles y va a bendecir el santo y lo vamos a descubrir para que todo el pueblo lo vea. Bueno, y te vemos con unos numeritos ahí, ¿qué significa? Bueno, estos numeritos, Queca, dos semanas antes de morir, ella me llamó a la casa de ella y me traigo una bolsa. Y porque ella me dijo que a lo mejor no iba a estar ella. Y bueno, y hay cosas para sortear, hay san expedito, hay rosarios, hay libritos, hay velas de novena. Y bueno, como ella siempre acostumbraba. Y después hay un san expedito grande, que es el último sorteo, que siempre alguien se lo lleva. Y siempre estaba presente con san expedito, lo llevaba muy adentro y siempre estaba armando y tratando de colaborar. Y más que nada cada día cuando llegaba el día de su aniversario. Sí, sí, ella vivía para san expedito. Ella cualquier cosita, ella a mí, mi casa me la llenaba de san expedito, al que conocía le llevaba todas las cosas de san expedito. Pero iba san expedito a Balvanera, cuando podía, y bueno, incluso hasta gente le regalaba cintitas de san expedito para los autos también. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por compartir este momento tan lindo con nosotros y tan emocionante. Muchas gracias. Gracias. ¡Viva San expedito! ¡Viva! Nuestro auxilio está en nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con el pedido. Bendice el Señor esta imagen de san expedito, fuente y origen de toda bendición. Que te complaces en la piedad sincera de tus fieles. Te pedimos que atiendan los deseos de tus servidores y les concedas, llevando consigo la fe a través de este signo de piedad, se esfuercen por irse transformando en imagen de tu Hijo, que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestro presente. No nos dejes caer en nuestras noticias, en el cielo en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te sale María. Llena el aire de la gracia de tu Señor con tu hijo. Bendito es tu reino, bendito es tu reino, bendito es tu reino, bendito es tu reino, bendito es tu reino. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la verdad de nuestra muerte. Amén. Por la pronta recuperación de Sonia Ferrari, Diego Eliseo, Delia Martínez, y por eterno descanso de Jeca Álvarez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu.